Los jugadores de Halo aman construir tanto como aman chocar warthogs, o casi tanto, como sea. Y con el gran regreso de Forge, los jugadores de Halo Infinite han estado construyendo todo tipo de increíbles cosas, desde asombrosos mapas hasta recreaciones de mapas retro, y aquellos que cambian la manera en la que juegas. Aquí hay algunos para que puedas empezar. Eternity El mapa de Paymon, Eternity, ha sido usado como ejemplo de lo increíbles que pueden ser las herramientas de creación en Forge. Sus pilares blancos y elegantes junto con sus intrincados detalles, hace que parezca un pedazo de la antigua Grecia que fue lanzado al espacio. Además, es un increíble lugar para cazar a tus amigos. No solo es genial a la vista, también ha sido diseñado perfectamente para vivir partidas llenas de acción y emoción. Encuentros con suficiente libertad que tendrás oportunidades para aquellos que usan el garfio. Hermoso y práctico, Eternity es un gran lugar para empezar tu aventura en Forge. Neurosis A veces uno solamente quiere entrar de lleno a la acción y para esas ocasiones, el mapa de Starcaster 82-81, Neurosis, es el lugar ideal. Básicamente, todo el lugar es un enorme puente donde cada equipo estará en un extremo del mismo, así que cuando la partida empiece, no hay mucho que hacer excepto ir con todo al otro lado. El resultado es un súper concentrado de diversión al estilo Halo, y también tendrás bastante espacio para maniobras tácticas mientras eliges combate a larga distancia con snipers, vehículos de asalto y acción de todo tipo. Solution Si estás buscando acercarte y ver cara a cara a tus enemigos, Solution es el lugar para esto. Además de su maravilloso y sombrío estilo Dieselpunk, este mapa está lleno de estrechos corredores, espacios pequeños y esquinas oscuras, lo que lo hace ideal para tener combates frenéticos y cercanos o para encontrar un buen lugar para esconderte y esperar que tu siguiente víctima devuelte en la esquina. Hecho en cooperativo por los usuarios iCrushall y NightAvenger01, Solution garantiza una intensa y claustrofóbica experiencia que pondrá tu corazón a la tira mil por hora mientras dure la partida. Parkour Evolved Si estás en búsqueda de correr con completa libertad en primera persona como los días de Mirror's Dead, entonces, en definitiva, tienes que saltar a Parkour Evolved. Trata de completar una de esas volteretas geniales mientras aterrizas. Creado por OscarB640, no hay mucho espacio para combate alocado en este mapa flotante. Solo encontrarás una ruta de Parkour mortal que deberás cruzar en el menor tiempo posible. Afortunadamente, también tiene varios checkpoints, por eso de los posibles tropiezos que tengas en el camino. Repul Soccer ¿El regreso de la Premier League te ha dejado con ganas de más acción en partidos de fútbol en todas partes? Bueno, te tenemos una buena noticia. Bob is Here hizo el mapa Repul Soccer, donde puedes usar el repulsor de Halo Infinite para crear un minijuego de este deporte. Puede que no sea la versión más hermosa del juego con todos los Spartans usando espadas de energía, pero es un perfecto ejemplo de las infinitas posibilidades de todo lo que puedes hacer en Forge. Y también una gran opción esos días que te sientes demasiado agresivo en los partidos de FIFA. Viejos favoritos Mientras que Forge ha permitido a los jugadores crear todo tipo de nuevas arenas y modos de juego, también les permite recordar los dulces momentos de entregas pasadas de Halo, recreando algunos de los mapas más queridos. Lockout de Halo 2 es uno de los favoritos de los fans y el usuario Unique lo ha creado con un nivel de detalle increíble, mientras que el jugador The Silence Broken ha ido más lejos para traer el mapa de Halo Combat Evolved, Damnation. Estos dos mapas clásicos se pueden jugar de maneras distintas gracias al nuevo equipo que puedes usar en Halo Infinite, lo que significa que esas viejas manos todavía tienen muchos nuevos trucos que aprender. Y claro, esto aplica a los mapas favoritos de Forge Original. Precinct tiene una de las creaciones más geniales de todo Halo 5 y fue creado para Halo Infinite por Sikamika Niko, bajo el nuevo y bastante cool nombre Curfew. Raptor Naturalmente encontrarás bastantes lugares familiares de otros juegos icónicos que han sido creados en Forge. No sé si un montón de personas rebotando de un lado a otro disparando plasma los unos a los otros era lo que Andrew Ryan tenía en mente cuando visualizó el mundo bajo el agua, pero sin adentrarnos en eso, el mundo acuático de Bioshock ha sido recreado en toda su húmeda gloria por el jugador Forth. White Run Y ese no es el único lugar icónico al que puedes llevar a tu Spartan, gracias a los creadores Bullet to the Head 9, la ciudad de White Run de Elder Scrolls V. Skyrim Está esperándote. Esta increíble recreación incluye todos los lugares del mapa como el Salón de los Compañeros y la Estatua de Talos. De verdad te hace sentir que has viajado en este asombroso mundo abierto, solo que esta vez tienes rifles de plasma y un montón de granadas. Claro, hubiera sido genial tenerlos cuando estabas siendo atacada constantemente por dragones. Megaton Y si tienen metido a Bethesda en su cerebro, también pueden dar un paseo por el mundo de uno de sus aclamados RPGs, Fallout 3, gracias a la sorprendente creación de Megaton City que hizo Brian Pfeffer. Los terrenos baldíos post-apocalípticos más populares para pasar el rato han sido reconstruidos con el más mínimo detalle, incluyendo la bomba atómica sin detonar que se encuentra al centro. Aquellos que están buscando un reto poco menos ambicioso en Forge siempre pueden intentar hacer una versión de Megaton después de que la bomba detonó. MW2 Highrise Si los shooters online son lo tuyo, puede que te resulte familiar Call of Duty Modern Warfare 2 y su mapa Highrise. Te sentirás como en casa con la creación de Hollywood Forge. Y es el mapa original de Modern Warfare 2, no el de Modern Warfare 2 de 2022. Puede ser algo confuso. Hagamos a un lado el tema de los nombres confusos, pues resulta que nuestros amigos de Infinity Ward saben una que otra cosa al diseñar mapas y Highrise es un lugar para que tengas muchos combates verticales que combinan perfecto con tu Spartan volador. Fall Guys hizo su llegada a Xbox con la chistosa recreación del tráiler de Halo 3 y un montón de cosméticos inspirados en los Spartan. Pero ahora que los mencionamos, no estamos seguros si Fall Guys puede usar un traje Spartan con esos brazos tan cortitos. Sin adentrarnos en este tema, Forge permite a los jugadores de Halo regresar el favor recreando uno de los lugares favoritos de Fall Guys, Hexagon. Trata de estar un paso adelante de la competencia mientras el piso cae a un foso de lava hirviendo. No estamos seguros de que el creador, Unsorted Guy, haya sido del todo fiel con el material original. Pero sabemos que Forge no tiene un mar de moco rosa. Aún. Lo más increíble de Forge es que apenas estamos empezando. Solamente imaginen lo que los jugadores pueden hacer en unos meses. Para seguir la pista de los mejores y más grandes anuncios de Halo, asegúrate de darle like y suscribirte. Y siéntete libre de dejarnos un comentario contándonos tu mapa favorito de Forge. Hasta luego. 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 Hasta luego.